Por lados de Jalisco lo miran muy seguido Una sierra zumba y su equipo viene al tiro Unos tenis blancos de buen porte el muchacho Lo miran tranquilo forjándose un gallo Virios polarizados tomando un cara de extraño Hay de vez en cuando todo lo miran paseando Corridos va sonando y el volumen alterado Sin tanto relajo se la pasa celebrando Unas trocas duras ya las han visto roleteando El equipo uno siempre anda laburando Allá por Jalisco todo controlando Por ciento al contrario de volada los tumbamos Aquí no haya nada extraño ya todo está hablado Así que sin rodeos también tengo cuidado No saben ni lo admito a veces me destampo Pero todo el tiempo me la paso trabajando Y ya se la saben compas Puro 503 Vámonos recibo viejones